bienvenidos a música en el cole con este vídeo me gustaría explicar cómo funciona mi blog de música justo en la parte superior encontráis el título y debajo de él tres pestañas página principal sobre este blog y vídeos explicativos todo lo referente a publicaciones siempre aparecerán en la pestaña de página principal y en estas dos sobre este blog una pequeña explicación sobre el mismo y en vídeos explicativos los diferentes vídeos que vaya haciendo estos días en el mensaje en rojo que he incluido aquí debajo como os digo que si tenéis alguna duda no lo dudéis os incluyo mi dirección de correo electrónico os la resalto en azul que es felix fdl arroba gmail punto com como podéis ver el blog se divide en dos partes por un lado la izquierda las entradas es decir las publicaciones que voy haciendo y a la derecha los recursos que incluye el blog todas las entradas se colocan por orden cronológico es decir las más actuales siempre las pondrá en la parte superior siempre aparece encima la fecha de las mismas la fecha de su publicación un título y una pequeña explicación sobre la actividad vídeo danza canción que tendréis que realizar o disfrutar siempre en la parte inferior como podéis ver aparece quien la publicado y como podéis ver en esta no hay comentario si queréis hacer algún comentario alguna opinión pinchéis aquí y escribís aquello que consideréis oportuno como podéis ver existen varias publicaciones que he ido haciendo a lo largo de estos días si subimos hacia arriba volvemos a encontrar la columna de la derecha en ella vais a ver los diferentes recursos que tiene el blog desde el acceso a las fichas interactivas usuario contraseña que ya explicaré más adelante como por ejemplo unos enlaces a diferente software musical diferentes programas como por ejemplo un laboratorio musical de chrome incredibox etcétera también podemos ver las diferentes secciones que lo componen así como una estructura de los archivos que ha ido incluyendo a lo largo de los años también podemos encontrar enlaces al blog de colegio quevedo así como del proyecto de quevedo saludable un contador de visitas o un enlace a la página de educación espero que os sirva de ayuda y os motive para poder realizar las actividades de música estos días es y y y y y